Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Adrián Perón y ¡comenzamos! Bueno, pues bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos haciendo algo muy random. Sábado en mi vida cotidiana, pues solamente para tenerlo filmado, ¿no? Ya es el medio día y quiero que me acompañen, bueno, a mi trabajo para que vean más o menos cómo es esto en mi vida cotidiana. Así que, ¡vamos para allá! Hoy como tal no tenemos una actividad planeada, solamente es, bueno, sí una actividad, ¿no? Entre comillas, el ir a mi trabajo y ver qué funciones hay. Solamente quiero que me acompañen a grabar este día, no sé, tengo ganas de hacer un video y no se me ha ocurrido nada nuevo. Así que, bueno, dije, voy a grabar, pues, un día de trabajo entre comillas normal. Y, bueno, sirvió esta actividad. Espero que les parezca interesante. Quiero que me acompañen a ver cómo realizo las actividades que hago en este día y que me digan, pues, bueno, después qué piensan de todo esto. Lugar del destino, señores, vamos a iniciar con las actividades. Bueno, amigos, pues resulta que yo trabajo en un amplificador de agua. Vaya. Y, pues, quiero que vean más o menos cómo es el proceso de este trabajo. Pues que es el mío, ¿no? Así que, vamos a dar algunos detalles sobre esto. El proceso, pues, es un poco complejo y voy a tratar de explicarles más o menos cuál es mi rol pues los días sábados aquí en este lugar, más o menos. Vaya que esto puede, pues, ser un poco complejo porque ni siquiera yo lo entiendo como tal. Pero voy a tratar de explicar lo que yo realizo. Realizo. Así que, vamos a verlo. Bueno, les explico. Ahorita lo primero que vamos a realizar es el proceso de lavado, vaya. Y, pues, solamente es muy sencillo. Lavar el garrafón en donde vamos a después rellenarlo. Mientras, vamos a lavarlos. ¡Volana! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!